¿Qué fue la reunión? El presidente nos confirma que no se demuele la cortina, que eso no va a suceder y que va a analizar la propuesta que le hicimos. Ya se la enseñamos, no era para tomar las definiciones, la estará analizando el presidente. Él recibió después a los habitantes y esperemos que posteriormente ya nos pueda dar una respuesta. ¿Pero no está jugando con los temas que apuntan? ¿Les da una respuesta y aquí vamos a otra? Yo esperaría que no, yo creo que el presidente es una persona seria y espero, yo confío en él, que va a estar analizando bien. Gobernador, habla del consenso, ¿de qué forma los gobiernos, tanto Jalisco y Guanajuato, aceptarían este consenso y que el proyecto no vaya en dado caso? Porque le están las dos posibilidades. El tema es 80 o 105 metros. Para León ya es lo mismo que sea 80 o 105 metros, ya es un tema más de Jalisco. ¿De qué depende esto? El consenso es que si se hace 80, a través de unos diques no se inundaría uno de los poblados. Y eso yo creo que es a lo que se refiere al presidente. Que ya se tome la decisión, si se va a 80, se hagan los diques, si no se inundaría este pueblo de Temaca, o si se va a 105, se reubique a la gente. Eso yo creo que es lo que se refiere al acuerdo. En todos estos dos escenarios ya está afuera Guanajuato, en el sentido de que no es territorio de Guanajuato. También.